Ernesto, por acá seguimos y en primer lugar agradecer el tiempo que tiene el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol para atendernos. Bueno, a un par de horas, presidente, para retomar el Consejo Superior, me parece que la etapa más importante se pudo acordar, pero quedan puntos aún por definir. Sí, sí, tenemos ya, como usted bien lo decía, un par de horas el Consejo de la División Profesional, esperemos contar con la presencia unánime de los 16 clubes que pertenecen a esta división. Hoy tenemos prácticamente como punto único la aprobación del fixture, que se ha adquirido un software que nos va a aportar y nos va a apoyar en la configuración de este fixture, tal cual sucede en las mejores ligas del mundo. Esto ha sido aprobado también por el Consejo y el Congreso, así que contentos por esta implementación tecnológica que nos va a ayudar a contar con un torneo mucho más, mejor organizado. Presidente, se espera un 2024 con mucho fútbol, Copa Internacional para los clubes bolivianos, la selección, ¿se confirma el arranque del torneo de apertura para el 16? Sí, la verdad, la gestión 2023 ha sido muy dura para todos con todo lo que ha sucedido, así que hemos decidido dar vuelta a esa página y esperemos que esta gestión 2024 venga con mucho más orden, mayor transparencia y sobre todo mucho más competitiva. Ernesto, por acá el presidente los escucha. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes, Nicole Rosel los saluda para hacer la siguiente consulta. Han confirmado los presidentes de los 16 clubes que van a estar presentes hoy en esta importante reunión y cuáles son los temas a tratar en cuanto al fixture, las claves que van a poner, los van a tomar en cuenta para el desarrollo del fútbol boliviano. El punto único es la aprobación del fixture, que ha sido elaborado con un soporte tecnológico que ha adquirido la Federación Boliviana de Fútbol. Esto ha sido puesto en consulta en el Congreso donde se aprobó el plan de reestructuración y también se ha comentado en el anterior Consejo de la División Profesional. Así que prácticamente estamos con bastante soporte tecnológico y estoy seguro que los 16 presidentes y o delegados que participen de este consejo van a valorar ese trabajo y se va a aprobar sin novedad este importante fixture que nos va a ayudar a tener un torneo mucho más organizado. ¿El torneo arranca o arranca pese a lo que dijo Favol? Sí, hemos trabajado para ello, hay una convicción marcada de toda la dirigencia, he estado visitando también el primer club de la división profesional, he estado en el club de Real Santa Cruz, en los predios del complejo de Real Santa Cruz y hay un compromiso de los jugadores y de la dirigencia de evitar medidas de hecho y ponerse ya a jugar a partir del 16 de febrero, que ruede la pelota. Me queda alguna duda todavía sobre este tema de los naturalizados, ¿eso está totalmente ya concretado o están buscando el marco legal para no tener ningún inconveniente de aplicar esta norma en el fútbol nacional? No, eso ya está decidido, ya se ha aclarado también el anterior consejo de la división profesional, se aplica del presente hacia adelante, no es retroactivo, así que vamos para adelante. Teigo Sports